bienvenidos al canal soy yo y estoy aquí para otra reacción y la reacción que tengo para ver es por el cantante de puerto rico wilkins y su éxito del año para mí esto fue el año mil novecientos setenta y seis perdón como no creer en dios waykin volvió yo creo que hacer hizo una recopilación de sus canciones y entonces tuvo otro álbum también en el año 2002 donde esta canción también le incluyó en ese álbum pero entiendo creo que si está originalmente la canción tuvo sus comienzos para la década de los setenta en la mediato de los setenta esta canción fue un éxito bastante bastante arrollador fuerte y vamos a verlo hoy cómo fue que él interpretó esta canción en el programa de televisión en puerto rico llamado noche de gala noche de gala así que vamos a ver esto cómo fue que wilkins cantó esta canción para el año mil novecientos ochenta y seis sin perder más tiempo vámonos con el vídeo en esta canción es diferente de verdad te mataría una canción fuerza mucho de agresiva prevesivo para vivir una de las canciones más hermosas del mundo cada una lleva a una situación diferente cada una nos explica muchísimas formas de vida muchísimas cosas que vivimos a diario pero yo de todas las canciones que he cantado en mi vida he tenido la gran suerte que ha llegado una de la canción a mis manos que la considero la más hermosa y que se las quiero regalar esta noche a ustedes aquí en sus hogares porque pienso que esta canción nos ayuda a vivir para cuando la necesitemos nos ayudemos de ella yo te llevo yo te llevo desde niño muy adentro te encontraba en el pájaro y la flor en la lluvia en la tierra y el silencio y en mis sueños cada noche estaba aquí tremendo piano también desde entonces quiero darte siempre gracia porque puedo darme cuenta de tu amor beberé de tu cuerpo y de tu sangre y por siempre tengo mi corazón como no creer en Dios como no creer en Dios como no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día por la fe, por la esperanza y el amor como no creer en Dios 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 A veces para tener alegría hay que experimentar dolor primero. A veces no se puede simplemente experimentar alegría. A veces que hay que pasar momentos difíciles en la vida. Pero ahí Dios está también. Dice también en la canción que el creador Dios está ahí con nosotros. Y Wilkins la canta con un sentimiento único, con una dedicación, un amor y una profundidad y una agudeza increíble. Ok. Si me dio la mano abierta de un amigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me siento en mi pecho a cada instante en la risa de un niño por la calle o en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no creer en Dios? A ver conmigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada cada día. ¿Cómo no creer en Dios? Por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si es de las viñas y el manso trigo. En todos los lugares. ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no creer en Dios? No creer en Dios. Ahí se entrega total. Una cosa tiene. Tiene Wilkins. Desde el comienzo. Eso no ha cambiado en Wilkins. Cuando cantaba. Ya sea en un estudio. Ya sea en vivo. Ya sea en un estudio de televisión Una presentación Siempre se entregaba Completamente entregaba Cada onza de su fuerza De su sangre De su ser Eso es lo que te daba Él te daba todo Y yo creo que esta canción Va con Wilkin a la perfección Porque cuando Habla del tema Cómo no creer en Dios Está hablando de Dios El Dios que lo da todo Por la humanidad Por el ser humano Por su creación Así mismo también se entregaba Entregaba Wilkin En esta producción musical Que él tuvo en los 70 Fue simplemente preciosa Esta es una canción Yo creo que esta es la canción Yo no he escuchado hasta el sol de hoy Yo no he escuchado Ya sea americano o latino Yo no he escuchado A una canción Que sea Que esté tan tan dedicada A Dios En su completa En su máxima expresión Que esta canción Esta es la canción Que más expresa amor a Dios Y agradecimiento Y a todo su ser Porque es que ve todos los detalles Todos los detalles No se le escapa un detalle Sencillamente perfecto La armonía que hubo Que tuvo este Wilkin Esa agudad Esa pasión Ese amor Ese amor Esa entrega Que tuvo En la canción Esa 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 Como se dice Esa inocencia Con que él canta esta canción Esa inocencia Esa entrega Verdad Se siente Se siente eso Se siente la entrega Esa inocente entrega En su En su producción En su En su destreza Como cantante Él lo ponía todo Es precioso Sencillamente es precioso Esto fue en noche de gala En el año Ese fue un programa Fabuloso El programa noche de gala Trajo las estrellas Más grandes Que 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 Uno se puede imaginar Tuvo noche de gala Noche de gala Así que vale la pena Ver noche de gala Fue sencillamente Esto fue en Telemundo Yo me acuerdo Que tenía noche de gala El que tenía noche de gala En Puerto Rico Era el canal 2 El canal 2 Era el que tenía Esta programación Creo que era Si no me equivoco Eran los sábados En la noche Que subía Noche de gala Así que había que dormir Bien de día Y estar despierto Para cuando llegara Yo cuando quería Ver noche de gala Hacía algo Para No me acostaba Dormir esperando Porque sé que me iba A quedar dormido Me quedaba haciendo Algo Entreteniéndome Hasta que llegara La hora Y ahí estar bien Despiertito Y ver El programa Ha sido un placer Reaccionar a Wilking Wilking es uno De los cantantes Más populares Que está en Puerto Rico Como es Chayán Como hay muchos otros Y Wilking está ahí Wilking es de los pioneros Los pioneros De la música Cultural De la música pop De la música Tierra adentro Fue Wilking Y hasta el día de hoy Está por ahí todavía Así que un Un abrazo A Wilking Y a todos los hermanos Allí en Puerto Rico Los quiero un millón Yo soy de Puerto Rico Yo soy de allá De Yo soy de Río Piedra Yo soy de Puerto Rico Yo soy 100% De Puerto Rico Nací allí Estoy orgulloso De haber nacido En Puerto Rico Un beso y un abrazo Compartan sus comentarios En la sección de abajo Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!